Amor 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 En las noches de mi extravía Te adoré Y a pesar de quererte tanto Hoy me has enseñado que amor Se escribe con llanto Amor Amor Deque llegaste riendo Amor, que te vas llorando Ayer, de dicha cantando Hoy sin ilusiones con mis tristezas Muriendo Tu querer, tu cariño como de santo Tibia luz, en las noches de mi estradillo La adoré, y a pesar de quererte tanto Hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto Hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto Gracias por ver el video